Martes 28 de febrero de 2017 Libro del Eclesiástico Observar la ley es como presentar muchas ofrendas, y ser fiel a los mandamientos es ofrecer un sacrificio de comunión, devolver un favor es hacer una aulación de harina, y hacer limosna es ofrecer un sacrificio de alabanza. La manera de agradar al Señor es apartarse del mal, y apartarse de la injusticia es un sacrificio de expiación. No te presentes ante el Señor con las manos vacías, porque todo esto lo prescriben los mandamientos. Cuando la ofrenda del justo engrasa el altar, su fragancia llega a la presencia del Altísimo. El sacrificio del justo es aceptado, y su memorial no caerá en el olvido. Glorifica al Señor con generosidad, y no mezquines las primicias de tus manos. Da siempre con el rostro radiante, y consagra el diezmo con alegría. Da al Altísimo según lo que Él te dio, y con generosidad, conforme a tus recursos, porque el Señor sabe retribuir, y te dará siete veces más. No pretendas sobornarlo con un don, porque no lo aceptaría, y no te apoyes en un sacrificio injusto, porque el Señor es juez, y no hace distinción de personas. No se muestra parcial contra el pobre, y escucha la súplica del oprimido. No desoye la plegaria del huérfano, ni a la viuda, cuando expone su queja. ¿No corren las lágrimas por las mejillas de la viuda, y su clamor no acusa al que las hace derramar? Palabra de Dios Salmo responsorial Dios Salva al que cumple su voluntad Congreguen ante mí a los que sellaron sobre el altar mi alianza Es Dios quien va a juzgar y el cielo mismo lo declara Dios Salva al que cumple su voluntad Israel, pueblo mío, escucha atento En contra tuyo yo, tu Dios, declaro No voy a reclamarte sacrificios pues siempre están ante mí tus holocaustos Dios Salva al que cumple su voluntad Mejor ofrece a Dios tu gratitud y cumple tus promesas al Altísimo Quien las gracias me da, ese me honra y yo salvaré al que cumple mi voluntad Dios Salva al que cumple su voluntad Evangelio según San Marcos Capítulo 10 Versículos del 28 al 31 Pedro le dijo a Jesús Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido Jesús respondió Les aseguro que el que haya dejado casa hermanos y hermanas madre y padre hijos o campos por mí y por la buena noticia desde ahora en este mundo recibirá el ciento por uno en casas hermanos y hermanas hermanos y hermanas madres, hijos y campos en medio de las persecuciones y en el mundo futuro recibirán la vida eterna Muchos de los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy es Pedro Hoy es Pedro quien se gloría de haberlo dejado todo Antes todos se espantaban de las palabras del Señor ¿Quién podrá salvarse? Tan duras les resultaban las palabras del Maestro cuando decía que ningún rico se salvaría Ellos no eran ricos pero entendieron muy bien las palabras de Cristo Se puede ser rico con mucho o con poco Dios llama rico a todo hombre que se apega a las cosas Pedro hablando más con el Espíritu que con la carne dice bien Lo han dejado todo y le siguieron Jesús le responde esperando que sus oyentes entiendan tan bien como antes el verdadero sentido de sus palabras recibirán el ciento por uno Es cierto que le habla de cosas de bienes que aumentarán También es cierto que para ello tendrán que tomar una opción radical por él una opción que no es despreciar las cosas sino desapegarse de ellas para apegarse a Dios y amar en Dios esas cosas que han dejado con un amor rectificado por la experiencia de Cristo Es más El que haya logrado experimentar la plenitud liberadora de la opción radical por Cristo solo sentirá gusto en Dios y las criaturas tan bellas como su Hacedor serán los medios para amarle mejor y servirle Pero entre las cosas que se nos prometen está una poco agradable poco comprensible las persecuciones Se nos prometen persecuciones como premio por el seguimiento de Cristo Quien, en efecto está libre de las cruces de esta vida Quien en esta tierra ha vivido sin sufrir algo Nadie Todos somos pasto de las fieras del egoísmo de nuestros hermanos y sin embargo Cristo nos promete estos sufrimientos por él Qué extraño regalo Muy extraño Pero extraño es para el que no ama Es una locura sufrir por Cristo si no se le tiene Quien lo tiene lo da todo porque lo ama Quien sufre por alguien amando crece se enaltece siente que recibe más de lo que ha podido dar Pero también sabe que esos padeceres no son eternos Eterna será la gloria junto a Cristo en el cielo Y por eso lo sufre todo Se deja querer por Jesús plenamente No tengamos miedo Optar por Cristo será siempre la mejor decisión de nuestra vida Hay que vivirlo para comprenderlo Que así sea Queridos hermanos y hermanas de evangelio de hoy Oremos unidos por el inmenso amor del Señor y demos gracias por sus infinitas bendiciones Querido Padre te damos gracias por un día más de vida Te damos gracias por las bendiciones que a diario nos provees Te pedimos humildemente que nos guíes que nos enseñes el camino para ser mejores cada día Te pedimos que ayudes a nuestros hermanos y te pedimos que curas nuestra existencia con tu manto de protección y eterno amor Amén Queridos hermanos y hermanas nos alegra haber podido compartir juntos la palabra del Señor y por ello esperamos que te unas a esta comunidad que te suscribas a evangelio de hoy y compartas nuestros videos para que de este modo las infinitas enseñanzas del Señor lleguen cada día a más y más familias ¡Gracias! ¡Gracias!